Pues ya no sé ni qué idea es hoy. Hoy es domingo, el último domingo de julio y son las ocho y pico aproximadamente y se está poniendo el sol allí en la playa de la noche. Todavía se baña gente, porque el mar menor, a pesar de lo que digan, al menos en este lado de la manga, es tan impísimo y transparente. Dices, quizás las algas, que siempre ha habido algas, pero este año no hay cosas. Y la verdad es que este vuelo no va a llegar. Y de un momento, si dejo de subir vídeos será que me muerto a lo mejor. Y nada, una preciosa apuesta de sol en el bar menos. Y nada, una preciosa. Gracias por ver el video.